Antioquia Me enamoré de mi vestido por la elegancia y sutileza que siento al llevarlo. Me gusta porque es moderno como yo. Macri Elena Vélez Sánchez, estudiante de sexto semestre de arquitectura. Atlántico Laura Carolina Núñez Armenta, cursa segundo año de diseño industrial. Es una joya preciosa como el tiempo, claro como mi espíritu, con un constante brillo de alegría. Este es mi vestido y esta soy yo. Bogotá Juliana Robledo Reyes, graduada como directora de artes escénicas. Lo imaginé en un sueño. Vivo en un mundo de película y era eso lo que quería que mi vestido representara. Pura fantasía y elegancia. Bolívar Natalia Navarro Galvis, adelanta quinto semestre de finanzas. Después de tanto pensarlo, decidí que este era para mí, por su color intenso y su movimiento al caminar. Voy acá. Cindy Marion Jaime Cárdenas, realiza cuarto semestre de ingeniería catastral. Jamás imaginé vestirme de rosado. Tuve mil pruebas de color. Pero cuando me lo puse por primera vez, supe que este vestido era el mío. Caldas Vanessa Garrido Mejía se encuentra en tercer semestre de diseño industrial. Me he visto de intensidad y sencillez, de experiencias y sueños. Llevo en mí la serenidad y el dinamismo de la vida. Cartagena Verónica Dávila Pestana Milano, estudiante de cuarto año de Derecho. Yo siempre estuve segura del vestido que quería. Quería un vestido blanco con cristales. Un vestido elegante, sobrio. Y aquí estoy. Cauca. Me encanta mi vestido porque muestro la parte de mi cuerpo que más me gusta, mis piernas. Con el color morado me siento fuerte y elegante. Sobra, 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 sobra. Gracias. 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 Gracias.